Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como se hace. En el video de hoy aprenderemos acerca de mi Samsung Galaxy no enciende y se reinicia o se queda en el logo. Solución fácil. En este video en particular vamos a considerar el inconveniente bastante común, presentado últimamente en los modelos de Samsung, y es que se reinicia o se queda congelado en el logo al momento de iniciar, tanto dispositivos como el M10, M20, M30, etc. Y lo cierto es que nos han estado preguntando muchísimo sobre esto. Y en esta ocasión en particular tocaremos un poco el tema. Ahora sí, comencemos. Pues bien, como sabrás, los teléfonos móviles en la actualidad son bastante necesarios, ya sea para comunicarse, estudiar, trabajar, etc. Y en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de los dispositivos móviles, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de, ¿qué pasa si mi Samsung Galaxy no enciende? Y es que déjame decirte que lo primero que debes hacer es tener calma, ya que por lo general este tipo de errores suelen ser bastante temporales, ya que no existe la posibilidad de que vuelvan a presentarse. Y es que las diferentes causas o las principales causas son cuando el celular actualiza el sistema, ya que se reinicia automáticamente y se queda en el logo de la marca. Y suele tardar un notable espacio de tiempo instalando las aplicaciones nuevamente y archivos de actualización. De hecho, hay ocasiones en las que se esperan hasta tres horas. Otra razón recurrente es que la actualización del sistema haya salido mal, y el sistema operativo esté corrupto. En este caso debes llevarlo a un servicio técnico especializado para que así vuelvan a instalar el sistema operativo. También es factible que se haya descargado un malware fuera de la Play Store, algún tipo de aplicación maliciosa, etc., que esté dañando los archivos del sistema. En este caso también necesitas reinstalarle el sistema operativo, que esto lo puedes hacer llevándolo al servicio técnico especializado. Otra muy común es que la aplicación presente fallas al momento de ejecutarse. También al momento de hacer un root, si este no sale exitoso, tu teléfono móvil puede quedar colgado. También puede ser que la memoria tenga un funcionamiento erróneo, por lo que al momento de cargar el sistema operativo, esta se quede congelada. En este caso solamente te voy a recomendar que hagas un receteo de fábrica. Simplemente apaga tu teléfono móvil y enciéndelo con el botón de bloqueo y subir volumen, o el botón de bloqueo y bajar volumen. Aunque también en algunos terminales es con el botón del centro o el botón home y el botón de bloqueo. Todo depende del tipo de dispositivo que tengas. Simplemente vas a entrar en el modo recovery y te vas a mover con los botones de volumen, y buscas la opción de Wipe Data Factory Receipt. Simplemente la seleccionas con el botón de bloqueo, formateas tu teléfono y listo. ¿Y tú? ¿Pudiste solucionar esta falla en tu teléfono móvil? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.